Un nuevo amanecer en la Mesopotamia Argentina. Calor, agua y vías abandonadas abundan en esta región. En este vídeo del canal haremos foco en uno de esos ramales que tenía como objetivo llegar al puerto de Victoria en la provincia de Entre Ríos. Victoria es una ciudad con mucha historia y muy llamativa, muy pintoresca. Fue fundada pocos días antes de la Revolución de Mayo en 1810 y hasta 1829 se llamaba Ciudad de la Matanza ya que hubo una revolución española contra pueblos originarios. Su capacidad nata de puerto natural en el delta del Paraná y la posibilidad de obtener recursos a pocos kilómetros permitieron incluso en el siglo XIX que desde aquí partiera a la cal que se usara para la construcción de la nueva ciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires. Este primer puerto se localizaba en la zona de Quinto Cuartel, apenas unas cuadras del casco histórico. La llegada del ferrocarril a la ciudad de Victoria fue parte de un proceso a fines del siglo XIX. En 1883 el gobierno de la provincia de Entre Ríos decide construir una vía ferroviaria y algunos ramales que parten desde ella. Este proceso fue llevado a cabo durante la gobernación de Eduardo Racedo. El ramal central del llamado ferrocarril central entreriano partía desde Paraná hacia Concepción del Uruguay, luego partían los ramales desde Rosario del Tala hacia Agualeguay, de Basavilbaso a Agualeguaychú, de Basavilbaso a Villaguay y finalmente nuestro ramal de análisis Nogoyá-Victoria. El ramal Nogoyá-Victoria de 48,8 kilómetros fue abierto en 1890. Hoy en día es denominado U10 aunque está en desuso. Parte de la capital departamental Nogoyá y cuenta con dos paradas intermedias antes de la estación Victoria. La primera es Gobernador Febre, en honor a quien fundara durante su gestión el banco de la provincia de Entre Ríos. Unos kilómetros hacia el sudeste se emplazó la estación denominada Gobernador Antelo, en honor al gobernador que promovió la colonización agrícola de la provincia. Y finalmente, luego de los 49 kilómetros de travesía, se accede al puerto y estación Victoria. La estación se emplazó lo más cerca del agua posible a uno de los costados de la traza urbana original. Un diario local hace poco tiempo publicó una crónica de lo que había sido tal día inaugural. Este dice, la comisión integrada por el intendente municipal Don Juvenal de la Puente, Don Luis Bilbao y Don Vicente Vela, organizó los actos de recepción de la primera locomotora, que llegó a nuestra ciudad el 3 de noviembre de 1889 en viaje inaugural de la línea Victoria-Nogoyá. Este acontecimiento reunió a la casi totalidad de la población, que en número aproximado de 4.000, según el cronista de la época, se acercó a recibir el medio de comunicación que tanto significó en la era progresista de fines del siglo pasado. Para hacernos una idea, hoy día Victoria cuenta con 32.000 habitantes, es decir, que en estos 120 años se ha obtuplicado la población. De ese aire de grandeza de la hermosa estación Victoria, hoy nos entristece mostrar el estado en el que se encuentra la estación. Toda la energía que los primeros ferroviarios colocaron para que la zona prosperara, se ve desmoronada con toda la infraestructura que estaba totalmente paralizada y abandonada. Algunos movimientos se fueron reemplazados por camiones, pero es necesaria la reactivación del ramal o al menos la puesta en valor del previo ferroviario. El venido menos puerto de Victoria también podría potenciarse con la fundación de un sistema fluvial nacional, ya que hoy día todo depende de barcasas extranjeras. El punto culmine de este ramal fue la implementación del Plan Larkin de Racionalización de Servicios Ferroviarios en Argentina. Las estaciones fueron cerradas en 1977 y parte de la traza ferroviaria fue levantada. Se suma a esto que el previo de la estación está siendo invadido por el corzódromo de la ciudad, lo que hace más difícil aún una posible reapertura. La estación consiste en un edificio de dos plantas, estando la planta alta destinada a la vivienda de personal ferroviario. Esta estación podría tomarse entre los miles de ejemplos que posee el país de patrimonio nacional abandonado. Mientras más años pasen, peor será el estado de la estación. Valoricemos nuestro patrimonio en desuso y pongámoslo en valor para empoderar las reliquias de nuestra historia contemporánea. No esperemos a que sean las ruinas de la estación las que nuestras futuras generaciones puedan ver. Asimismo, desde los últimos años en los que se concretó la conexión vial Rosario-Victoria, Victoria se ha transformado en un punto de muchísimo interés para muchísimas personas. Una reactivación ferroviaria podría maximizar su potencial. Espero haberles transmitido la importancia de mantener en pie nuestro sistema ferroviario nacional. Los espero a la brevedad con más contenido. Gracias por centralizar Mateo Varela Transportate.